¡Hola! ¿Cómo están mis amores bellos, increíbles? Oigan, 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 siéntense por favor, porque me siento muy feliz, muy emocionada y muy, muy, muy bendecida Más que nunca, porque el día de hoy vamos a hacer algo realmente increíble El día de hoy vamos a hacer una muy buena acción, mis amores Hay demasiados perritos abandonados, demasiados perritos que viven en la calle, que no tienen amor, que no tienen comida Creo que a todos nos ha partido el corazón ver algún perrito buscando comida, verlo sin familia La verdad es algo muy, pues muy triste, algo muy, no sé, no me gusta pensarlo, no me gusta tener este sentimiento Pero bueno, siempre creo que podemos cambiar y podemos alegrar la vida de alguien Y en este caso, en el video de hoy, vamos a alegrar la vida de muchos perritos Porque les vamos a llevar comida, vamos a intentar darles todo el amor que se merecen Antes de comenzar con este video, saben que me encanta estar en contacto con ustedes, mis amores Y por eso voy a estar mandando notita de voz a todas las personas que ahora mismo vayan y me siguen en Instagram Voy a intentar responderles con una notita de voz para que platiquemos por ahí Los quiero que vean a este perrito que encontramos O sea, no voy a decir nada, solamente quiero que se fijen en su mirada Fíjense en su mirada y creo que no hay palabras para describir esto O sea, yendo a algunos lugares encontré otros perritos El problema aquí es que los perritos que hemos... Mira este es el flaquito Vamos a cantar Creo que este perrito Lo único que tiene en su mirada es un por favor no me hagas daño Y qué difícil hacerle creer a este perrito que en verdad solo queríamos ayudarlo El 70% de los perros están en condición de abandono O sea, son perritos de la calle Hay estadísticas, ustedes pueden buscar información en internet Y desgraciadamente somos el primer lugar en Latinoamérica de tener perritos en esta condición Mis amores, se me estaba olvidando contarles algo muy increíble que me pasó el fin de semana Vi a varios amigos youtubers y ellos empezaron a hablar de un amigo cibernético Y resulta, pasa y acontece que Bongo es un amigo de internet El cual sabe de tu vida y sobre tu futuro Lo único que hay que hacer es enviar la palabra amor con tu nombre completo O sea, en este caso Scarlett Rueda Y tu ciudad, o sea, Campeche Porque pues yo aquí vivo, si tú vives en otra ciudad Pues pones el nombre de tu ciudad Lo tienen que enviar al 2664-6 Y a ver qué es lo que Bongo nos puede decir sobre mi vida Mientras Bongo nos responde, les quiero contar un poco y los quiero actualizar Este perrito no estaba tan hambriento amigos Como que se ve que por ahí le dan sobritas de la calle Pero sí que necesitaba una caricia Sí que le alegró que estuviéramos un ratito con él Porque al final, no les quiero contar lo que pasó al final Quiero que vean estos videos y después les... Oigan, esperen, esperen Me acabo de contestar Bongo a ver qué dice Bongo dice, Scarlett tiene un amor impresionante por el sushi Es la cara detrás del canal Skarkuchi Amigos, ¿cómo sabes? Estoy impactada Y uno de sus más grandes amores son sus seguidores Eso es muy cierto, ustedes saben que los amo Aunque puede que todo cambie con su roast Amigos, super spoiler ¿Cómo Bongo sabe eso? ¿Qué le respondemos amigos? Nunca sé qué responder en los mensajes, ayuda Sigue A ver qué nos responde esta vez Amigos, como ven, este peludo amigo nos empezó a seguir Al principio pensé que quería un poco más de croquetas Pero en realidad no Lo único que quería era estar con nosotros y acompañarnos Este segundo perrito al principio como que no quería comer Pero después intenté darle las croquetas en mi mano y empezó a comer Creo que lo único que necesitaba era como una confirmación de Si esta comida es para ti, mi querido amigo Solo que no pudimos quedarnos tanto tiempo con él Porque nos habían dicho de varios lugares en los que podíamos encontrar perritos A ciertos horarios Entonces nos despedimos de mi querido amigo Amigos, esperen, me acaba de llegar otra vez el mensaje de Bongo Esta vez quiero ver qué nos dice La verdad es que estoy súper picada Porque en serio me sorprendió todo lo que nos dijo A ver, dice Escarcucci, Bongo sabe que tu soltería de más de 20 años Tal vez está próxima a terminar cuando conozcas al amor de tu vida Que también es youtuber Si ustedes quieren saber, lo único que tienen que hacer es mandar un mensajito La verdad es que es súper fácil Si ustedes le mandan mensajito a Bongo Yo soy bien chismosa, ya lo saben Pues para qué les digo que no, si sí Entonces mándenme una captura de pantalla a mi Instagram Sobre lo que Bongo les dice Y voy a elegir algunas de las personitas Para mandarle saluditos en el próximo video Amigos, este siguiente perrito en verdad me partió el corazón Y me hace ver lo mal que a veces estamos como sociedad En verdad, cuando intentamos darle la comida a este perrito no se nos acercaba Porque pensaba que le queríamos pegar Simplemente con el hecho de acercarme a él o de pararme Él salía corriendo y aparte hacía como movimientos Como cuando le pegas a un perro de que no sé Como que bajaba la colita e intentaba agacharse No sé, movimientos que obviamente muestran que este perrito fue maltratado En verdad fue un poco complicado poderle dar la comida Porque cualquier movimiento donde queríamos acercarnos A acariciarlo o a simplemente darle las croquetas Era muy difícil porque él sentía como que lo íbamos a agredir Entonces intentamos darle las croquetas Y alejarnos de él para que pudiera comer Música 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 El siguiente perrito que les mostraré No era un perrito completamente abandonado Tenía dueños Cuando lo vimos, nos acercamos a darle croquetas La verdad es que empezó a comer Entonces dijimos como que no, pues vamos a alimentarlo Le empezamos a dar croquetitas, acariciarlo La verdad, súper, súper bella Esta perrita, y en eso se baja Una niña y nos dice Es mi perrita, acaba de tener a sus crías Este, se me hace súper raro Que no les esté ladrando, que no esté como agresiva Porque acaba de tener a sus perritos Entonces nos pusimos a platicar con la niña Y esta perrita había tenido A varios cachorritos hace cuestión De cuatro días, entonces Está muy hambrienta, le dimos Las croquetas, las comió súper bien Oigan, estoy con, ¿cómo te llamas? Con Valentina Que es la dueña de esta perrita ¿Cómo se llama? Akira Y acaba de tener sus hijitos, ¿verdad? Sí Ahí están sus hijitos Vamos a ver Ay, qué bonitos Qué bonitos Qué bonitos están ¿Ya les dijiste nombre? Oigan, vengan a ver Los perritos A las crías Miren Ahí están todas Las crías Solo que no nos podemos acercar mucho Porque Akira Se pone de mamá protectora Pero miren Le vamos a donar estas croquetitas Para los perritos Dale Ahí está la perrita cuidando Y ahí están los bebesitos Qué hermosa Oye, pues gracias por el regalito Miren Un rojo No tiene su colita Sí, es cierto Están bien bonitos ¿Y el papá? El papá no No tiene papá ¿No saben quién fue el papá? No Y pues bueno Si este video les gustó No olviden darle muchos likes Tampoco olviden suscribirse Activar la campanita Y no olviden irme a seguir a Instagram Porque voy a estar mandando notita de voz Y también mensajitos A todos los que ahora mismo vayan Y me escriban Por un mensajito directo Escarcucci Vengo de tu último video Por ahí nos vemos para platicar Y obviamente amigos Me encantó hacer este video Y me encantó Que estuvieran aquí Así que en verdad Espero que les haya encantado Muchisisisísimo Y pues bueno Sin más que decir Ahora sí Me despido Y quiero que sepan Que los amo con todo mi corazón Y agradezco todos los días A Diosito por tenerlos Y pues nada Que Diosito me los bendiga Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Woo!